Ayúdame con eso, que yo tengo un arma letal a mi propio jefe, por haberme traicionado, por no haber pensado en mis hijos. Me gusta que me escribí al presidente por temas de agricultura, porque quiere, él me dice, ¿cómo puede ser que siga el ministro de agricultura? Donde yo sacara su milagrón, y él me dice, ¿qué es lo de hablar? Y lógicamente no lo mueve para que le tape todas sus cosas. Estaba leyendo la entrevista de Caterian, ¿no? A Miriam Morales no le debe gustar nada este señor. Otra cosa, a Martín Vizcarra, él quiere quedar bien ante la población, quiere quedar como el héroe. Te digo una cosa, tú me defiendes en el señor, y cuando tú me digas que se venga bajo el bombardeo, yo lo hago, te juro, por la vida de mis hijos, yo lo hago, te lo juro, aunque me duele. Él por eso se ha parado ahí diciendo que pateriando, que juramentaba por virtual, que hacía todo eso. Yo te juro en mi corazón, porque ni a Iván ni a nadie le he dicho nada. Yo miraba y me callaba, pero dije, puedes estar riéndote ahorita, pero ahorita yo te puedo bajar. En otro él acepta, que él me está diciendo, tú te encargas de esto, tú del otro, tú de esto, Miriam, Oscar y yo. Por eso te digo, en el momento que tú quieras, yo tengo las pruebas para defenderme. Por eso te digo que sería una injusticia. Si ellos me quieren, en otras palabras, cagar, yo saco esos audios. Te lo juro, yo te lo he hecho caso, yo lo he sacado de acá, lo he destruido en mi celular, pero sé dónde están. No te preocupes. Ya. No te preocupes. No te preocupes. Informalo. Siempre está. ¿Quién te asesora? Así me dijo. Mis compañeros de la universidad, que están acá, o sea, los que se han venido en Moquehue y están acá trabajando. Son mis compañeros que están por acá. Ah, tengo varios abogados amigos. Yo, bueno, consulto y consulto en varios. En varios estoy consultando. Ah, o sea, como tú no quieres hacer caso, quieres hacer lo que te haga, ¿no? Por eso tú has escuchado ese audio de la humillación. Sí. ¿No? ¿Has escuchado? Sí, sí. Ya, tú, yo tengo otro auto que va a hacer, otra cosa, que él me humilla a mí. Pero yo tengo otra cosa, la cual el país lo va a humillar a él. El país, porque él va a quedar como mentiroso. Sí. Él va a quedar como mentiroso. Y todo lo que te digo va a quedar sustentado, porque ni ese audio se dice. Sí, es lo más importante. Y esa es mi prueba. Y yo por mis hijos y por haber destruido el apellido de mi padre. Mira, mis dos hermanos están sin trabajo en Moquehue. Ah, sí. Los han sacado del trabajo. Los han sacado. Les han abierto acta fiscal a mis hermanos, a la empresita de mi papá, a la que tú conoces. Sí, sí. A eso. A eso. Que todavía le deben a tu papá. Y tú crees que yo me voy a quedar tranquila y con esto cerraría filas y ya no podría ser candidato ni para el futuro. Claro, tranquila. Y bueno, ¿y de dónde vas? Yo voy a salir un ratito, pero me sonidos abogados, ¿no? Pero, claro, yo les contaba un ratito, yo ya no sabía. Sí, pero no me lo saben, le digo. Sí, él me va a defender allá, pero siempre es bueno que yo escuche de otras personas, le digo así. Ah, sí. Ah, ya, porque él no quiero, pero sí sabe que tú y tú, pero al resto, al mundo, nadie sabe.